Vamos a otro tema, un grupo de parlamentarios de Chile Vamos se hizo frente a las cámaras exámenes antidrogas incentivando a que todos en el Congreso se lo hagan. El presidente Sebastián Piñera valoró la iniciativa acompañada de una polémica frase por la que recibió duras críticas. Si había nerviosismo o no, las bromas tuvieron protagonismo. Un grupo de parlamentarios se sometió a un test de drogas en el Congreso frente a las cámaras. Dos líneas que marcaron que los exámenes antidrogas eran negativos. Frente a las nuevas políticas impulsadas por el gobierno, un grupo de parlamentarios busca incentivar que todos los funcionarios públicos se sometan al examen. No tenemos nada que ocultar, que no tenemos tejado de vidrio y que si vamos a implementar políticas públicas como el plan Elige Vivir Sin Drogas, si vamos a elegir la en torno a la droga, tenemos total prescindencia de ella. Cuando aquí se hizo un verdadero show hace algunos minutos atrás, no se reparó en que la prueba que usaron es una prueba que no solo mide cocaína o marihuana, sino que también mide psicotrópicos y benzodiazepinas, que son medicamentos lícitos. Pero los test antidrogas en el Congreso no son algo nuevo. Dije que había parlamentarios que consumían droga. Dije además que la droga era cocaína. Fue el ex ministro Francisco Javier Cuadra quien en 1995 abrió el tema. Para demostrar lo contrario, un grupo de parlamentarios se sometió a exámenes antidrogas. Los dichos del ex ministro no se pudieron comprobar y le costaron un paso por capuchinos y una condena por infringir la ley de seguridad del Estado. El caso drogas derivó en la presentación de proyectos para que funcionarios públicos se sometieran a test, algo que no prosperó. De igual forma motivó a que algunos frente a las cámaras se hicieran exámenes de pelo. Fue el propio presidente Piñera quien aseguró estar a favor de que los funcionarios públicos se sometan a exámenes de drogas, pero de forma voluntaria, donde la ciudadanía sepa quienes quisieron hacérselos. Tras pronunciar estas palabras en el matinal de TVN, agregó un comentario que no cayó bien en algunos parlamentarios. Yo podría empezar el examen de drogas, hagamos examen de... Psicológico. Psicológico. Claro, en cuanto pasan ese roche. No podemos quedar hoy así, no podemos quedar sin parlamento. Quizá nos queríamos sin presidente también. Yo creo que lo peor es escupir al cielo, porque cuando se trata de descalificar la salud mental de otros, yo pregunto también y cómo estamos en casa. Polémica frase del presidente Piñera en medio de la discusión sobre el uso de drogas. Si ahora finalmente prospera una iniciativa para que funcionarios públicos se sometan a este tipo de exámenes, es algo que está por verse.